Gran cruzada de milagros, Dios está sanando a los enfermos ¿Así caminaba? Sí, sí, hace ¿Cuánto tiempo caminaba así? Hace un año hasta ¿Un año? Sí ¿Porque te dio qué enfermedad? El rematismo atletico, me ha dicho el doctor Sí ¿Ya no duele? Sí A ver, camina ahora, camina, a ver, camina ¡Aleluya! ¿Y sabes dónde están ocurriendo estos milagros? En la carpa del poder de Dios Ex estación central de ferrocarriles Ven y recibe tu milagro Porque nada es imposible para Dios